Bueno, chicos, apenas hagan la falsión y me van a esconder. Llegaremos a tiempo. Llegaremos a tiempo, please. No, os voy a cantar todo. Promesas que antes de irme no me voy si no he cantado. Por lo menos un trozo de todas las que me les pierden. Ahora me caso. No soy de las que no aprovechan que le hicieron el cantar a uno para cantar ochocientas más. Para cantar menos en el concierto. Hay gente que después del concierto, ¿no? Están entrando y le digan otra, otra, sal y cantan otra. No sé, cantan más a veces que en el concierto. Eches un bonito, otra, otra, pero para que salga otra a cantar. Yo voy a universalizar eso de una más y no jodemos más. Porque me gusta más. Y porque es más entendible el mensaje. Una más es una canción baja, otra puede ser que salga otra a cantar. Y no me gusta. Estás estúpido. Nadie tiene la vida comprada y no amo ni feroz. Y el que tiene dinero para más que tapar a un reloz. Aunque sé que en la calle esperanza se alquilar con su arroz. Está con un taramonías, un siente peñero. Está con un taramonías, un siente peñero. Nadie tiene seguro de vida que cubra los sueños. Aunque sé que en la calle esperanza se alquilar con su arroz. Está con un taramonías, un siente peñero. 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 Nadie quiere morir, ni siquiera quien quiera el cielo No me gustan los días, contamos ninguna, contamos Que en la calle entera es imposible, se vuelve un milagro Ya soplamos al tiempo en la tarta de los cumpleaños Es por eso que a veces la vida se pasa con la llor Cada vez que le doy un sonrido le pido un deseo Voy a vivir a contigo y no tengo mi brazo del cielo Mi brazo del cielo Oh 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 lo que se te ocurra, lo que se te ocurra, mi conto en el tiempo, oh, 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 si te va a que piensas que tu si te no me quedo, tu solo si amo, oh, 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 si te es mi calor, mi pena, mi ruina, lo que se te ocurra, con todas las lejas, de la decena de adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!